Amigos de Articultura, estamos con Luna. Cuéntanos, ¿qué sientes de estar aquí? Estoy feliz porque la comunidad gay me ama y yo los amo a ellos, entonces estoy muy feliz y bueno, también con todo para la fiesta. Ok, y hace rato estaba haciendo unas palabras. Hiciste un disco, bueno, una canción que fue muy aceptada por todos ellos. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Así Soy Una Puta y después de esa saqué Suculenta, pero creo que la de Sí Soy Una Puta ya es un himno en la comunidad gay. De hecho, hasta traen playeras que dicen Soy Una Puta. Lo hice para las mujeres levantando la voz diciendo que si un hombre te llama Así Soy Una Puta, si te dice puta, la mayoría de las mujeres como que agacha la cabeza, se siente ofendida. En cambio, si a un hombre le dice Sí, Soy Una Puta, ya no tiene armas para ofenderte. O sea, tú estás aceptando que eres puta, pero la palabra puta para mí significa libertad. Ser libre es mi cuerpo, es mi vida, es mi sexualidad. Yo puedo hacer con ella lo que quiera, tú no me estás dando de comer, así que vida es una y hay que disfrutarla. Ok, pues ya nada más por último, danos unas palabras para esta gran comunidad. Que los quiero mucho, gracias por aceptarme y por estar conmigo en las buenas y en las malas, estar en las bajadas, porque sí he estado ahorita pasando por ahí por una crisis, pero aquí con todo. Gracias. ¿Qué pasa?